¡Salía! ¡Oh! ¡Llena quieto! ¡Salía! ¡Oh! ¡Llena quieto! ¡Oh! ¡Mundial, papi! Son más de doce meses, diez canciones sin poder dormir Solo queda una promesa, que me juro verte aquí El tiempo que ha pasado sin tus besos no debió existir Solo te pido que vuelvas, para volver a vivir Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, y duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás, yo me muero Oh, oh, oh Porque todavía te quiero Oh, oh, oh Contigo yo llegué al cielo Oh, oh, oh Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Oh, oh, oh No hablemos de tristeza ni de dolor Hablemos esta noche de puro amor Llevamos sentimiento, va la pasión Vivamos del momento solo los dos Que mi amor por ti vive y sigue activo Te da de atención que siempre has pedido No te gane que nadie cierre el camino Así que estás grito en el destino Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás, yo me muero Oh, oh, oh Porque todavía te quiero Oh, oh, oh Contigo yo llegué al cielo Oh, oh, oh Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Oh, oh Entre la luna y las estrellas Tú eres la más bella Hey, you remember me too sweet Love in a pillow Hey, you remember what we met When soon we will be together Un beso solo hice que eso todo sucediera En la ola del mar sonaba en el mar con de mi cova Y tu abrigo del frío cuando estuviste sola Por eso hoy te quiero Más que nunca y deseo convertirte en mi señora Si tú no estás, yo me muero Oh, oh, oh Porque todavía te quiero Oh, oh, oh Contigo yo llegué al cielo Oh, oh, oh Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú no estás, yo me muero Oh, oh, oh Porque todavía te quiero Oh, oh, oh Contigo yo llegué al cielo Oh, oh, oh Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.